Gracias por ver el video. ¿Qué genera esto de decir bueno y ahora tengo que convivir con el que me secuestró, con el que mató a mi hijo, con el que violó a mi hija? Y es duro, ¿no? Porque es un poco decir bueno, no hay premios y castigos, no hay ley. ¿Qué pasa si el victimario, o sea la víctima, en cambio de tenerle miedo al victimario, lo va a buscar y lo mata? Entonces estamos generando bronca de dos puntas, porque a veces el perro que muerde no es el más valiente, es el más cobarde, que por miedo a que le pegue te muerde. Entonces, ¿qué pasa? Yo hablo mucho con el papá de Carolina Ló, que cada día se da más cuenta que no tiene la hija. Y más con la injusticia, que anda el delincuente este, el depravado por la calle. ¿Y qué pasa si el hombre no fuera tan bueno y agarra un revólver y va y lo mata? Entonces yo pregunto a los jueces, ¿contemplan cuando toman la injusticia como Zaffaroni, que dice que una nena, bueno ya conocemos el tema. ¿Contemplan que del otro lado hay un pueblo que se ha cansado de la injusticia y que está dispuesto a defenderse? Y te digo más, yo digo que, y perdónenme la comunidad judía que amo, pero si hubiese existido el celular a lo mejor salvábamos muchísimas víctimas del holocausto, porque se hubiera sabido. También en la época de la dictadura se hubiera salvado mucha gente, porque se hubiera sabido lo que pasaba. O sea, hoy hay teléfono, hoy se sabe todo lo que pasa. Sí, hoy se sabe todo, es verdad. Entonces hoy ya no nos pueden denunciar más ni mentir más por derechos humanos. Viste que hubo liberaciones y son los mismos vecinos cuando ven a aquel que agredió a una niña o en casos de abuso sexual, de delitos contra la integridad sexual. Son los mismos vecinos los que lo ven, avisan, llaman a la policía, la policía hace la guardia. Bueno, en el caso de que violen la domiciliaria lo vuelven a detener. Pero es muy cierto lo que decís. Es cierto que hoy se sabe todo, hoy es difícil esconder eso, por suerte. Sí. Claro, no se van a esconder. Y hay dos cosas que son muy peligrosas. Hoy es el tema de, primero, jugar con la democracia. A mí no me gusta que se juegue con la democracia. Después, estigmatizar al ladrón, porque el tipo ya está pagando su condena. Lo fueron a molestar, sacando a Vudú, sacando a otra gente, lo fueron a provocar. Sí. Los jueces garantistas, los zaffaroni, no sé. Tercero, están convirtiendo en delincuente al pobre hombre de la villa. Que encima de tener el estigma de ser humilde, yo escuchaba a Mengolini hablar con Lizzie Cagliani. Sí. Y bueno, Mengolini, yo no le doy ninguna autoridad a la palabra de Mengolini, porque la palabra de Mengolini viene con el sello acá en la frente, o sea, no hay ecuanimidad. Sabemos que es una militante.